¿Qué pasa con Venezuela? También hay venezolanos que han retornado porque se han quedado sin trabajo. Son millones de personas en todo el mundo que esta pandemia les ha costado su trabajo y por ese motivo algunos venezolanos han decidido retornar y otros que de manera injusta, de manera arbitraria, han sido desalojados de sus viviendas. De esos 111.000 venezolanos que han retornado, aproximadamente 105.000 lo han hecho desde Colombia y aproximadamente 6.000 lo han hecho desde Brasil, que por cierto Colombia hoy a través de su director de inmigración dijo que la frontera terrestre se iba a mantener cerrada hasta el mes de octubre. Estamos hablando que por al menos 6 semanas más la frontera terrestre Colombia la va a mantener cerrada. Recordemos que hay 40.000 venezolanos varados en el norte de Santander, pero no están varados por el gobierno de Colombia. También el gobierno de Colombia, al igual que el gobierno de Brasil, han hecho un esfuerzo muy importante en esta pandemia para instalar el corredor humanitario y permitir a los venezolanos que retornen. Ha sido el régimen que ha restringido a los venezolanos de volver a su país. Recordemos que la semana pasada el régimen cerró nuevamente la frontera y esto viola flagrantemente la Declaración Universal de Derechos Humanos, específicamente el artículo número 3, donde parafraseándolo dice que cualquier persona tiene derecho a volver al país de donde nació. Pero esto ha sido claramente negado para los venezolanos y aquellos que han podido retornar han sufrido tratos crueles y degradantes, han sido asignados en albergues en estados fronterizos como Bolívar, Apure, Táchira, Zulia. Se les ha marcado sus casas, algunos han sido detenidos arbitrariamente en el estado Zulia y han sido trasladados a la cárcel del Dorado en el estado Bolívar y siguen allí y hay muy poca información al respecto. La Guardia Nacional se aprovecha de la vulnerabilidad de estas personas y lo está extorsionando con moneda extranjera, despidiéndole dólares, despidiéndole pesos colombianos. Y bueno, de ese informe que les comenté hace unas semanas, que habíamos empezado a hacer, que estamos recabando testimonios, tantos venezolanos que habían sufrido ese maltrato dentro de Venezuela y aquellos que siguen hoy varados, pues ya estamos culminándolo. Ya hemos podido recopilar una cantidad de testimonios verdaderamente representativa y próximamente estén muy pendientes de la OEA porque vamos a publicar este informe que relata la situación de los venezolanos que han retornado y que están varados por el coronavirus. Incluso se estima, lo estimamos, los registros que tenemos, que al menos hay, escuchen bien esto, 3.000 venezolanos que aún hoy siguen varados. Venezolanos que están en Estados Unidos, en España, en Chile, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Argentina. Venezolanos que necesitan de un avión para poder volver a su país no han podido hacerlo. Llevan cinco meses estando varados, cinco meses separados de su familia, muchos de ellos han perdido su trabajo en Venezuela, otros incluso han tenido complicaciones de salud y se han tenido que tratar en el exterior, los que han podido hacerlo. Lo más doloroso ha sido personas que incluso se les ha fallecido, familiares y no han podido estar para el entierro, para el velorio, para el sepelio, estas personas en Venezuela. Y ellos al no estar en Venezuela también son víctimas de los tratos crueles y degradantes por parte de la dictadura. Pero ¿qué esperar de esta tiranía? ¿Qué esperar de este régimen criminal que habla de los venezolanos que retornan como armas biológicas y como bioterroristas? Un delito de lesa humanidad y que ha puesto en peligro la vida de los venezolanos, en este caso específicamente aquellos que han tenido que volver o que tratan de volver por razones humanitarias. Para que ustedes tengan una idea, un cálculo muy modesto, 3.000 personas que están varadas, que probablemente sean más, porque estoy seguro que no todas todavía la hemos registrado. Pero en todo caso, estas 3.000 personas que están varadas, en un cálculo muy, muy conservador, pudiesen retornar en 15 aviones. Un avión que lleve 200 personas, que es un avión pequeño, con 15 aviones estas 3.000 personas pudiesen volver a Venezuela. ¿Cuántos vuelos desde Irán han aterrizado en Venezuela en plena pandemia? 17.000. Para los vuelos iraníes, el espacio aéreo sí lo mantienen abierto. Pero para los vuelos de venezolanos, que deben retornar por razones humanitarias, el espacio aéreo no está abierto. Y por cierto, estos iraníes que supuestamente fueron a arreglar la refinería del palito, que hay que ser bien ingenuos para pensar que eso fue lo único que fueron a hacer. Pero en todo caso, hasta ese trabajo queda en evidencia del peligro que es tener a esos individuos en nuestro país, porque han generado uno de los peores desastres ecológicos de la historia reciente en Venezuela, con ese rame petrolero en el Parque Nacional Morrocoy, que es una de las joyas turísticas, no de Venezuela, sino del Caribe. Es dramático lo que eso se ha vivido y con todas las implicaciones, además, que tiene Irán estando en Venezuela por salud pública, uno de los países más afectados del Medio Oriente por coronavirus, por la cantidad de casos fallecidos que ha habido, que incluso no han sido transparentes con el manejo de las cifras. Le suena eso parecido en Venezuela, que tampoco se es transparente con el manejo de casos y fallecidos. Y evidentemente también todo lo que implica Irán como un estado que promueve el terrorismo y que tenerlo en Venezuela no solo afecta a los venezolanos, sino pone en riesgo la seguridad, las democracias, la paz, la estabilidad de América Latina. Todo eso ocurriendo en pandemia, mientras hay 40.000 venezolanos que por vía terrestre siguen estando varados en el norte de Santander, en Colombia, y al menos 3.000 en distintos países de América y Europa que no han podido retornar desde el mes de marzo. Se entiende que por una pandemia tienen que haber reajuste en itinerario. Se entiende que hay personas que han tenido que esperar días, semanas, incluso meses, para poder volver a su país. Pero al final del vuelto, al final del vuelto, la abrumadora mayoría de los gobiernos del mundo han hecho ajustes para que sus con nacionales por vuelos humanitarios puedan retornar. Pero en el caso de Venezuela, pues se les cierra la frontera a los venezolanos. Y como digo, han podido retornar por vía terrestre esos 111.000 y muchos de ellos han sido seriamente afectados por el trato que les ha dado la dictadura. Nuestra labor es visibilizar esa situación. Nuestra labor es llevarlo a las distintas instancias, no solamente dentro de la OEA, sino ante otras instancias también internacionales. Y que eso, pues, sea otra evidencia de los delitos de la humanidad que se están cometiendo en Venezuela y a lo que estamos expuestos los venezolanos. Y que la mejor solución, evidentemente, para que estas cosas cambien es acelerar la transición en nuestro país. Dice que Venezuela finalmente es una nación con libertad, con justicia, con oportunidades, porque así es que realmente se podrá incentivar que los millones que estamos esterrados podamos volver y que cuando volvamos haya un buen trato.